¡Sol! ¡Sol! ¡Oye! ¿Y cómo anda primero? ¿Tando también lo tomo? ¡Segurito, segurito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cuidándome los muchachos! Y no porque venga de lejos, vaya a creer que no me es el camino Puro paredante, arriba santo que va en un progreso Segurito Puro paredante, arriba santo que va en un progreso Puro paredante, arriba santo que va en un progreso Puro paredante, arriba santo que va en un progreso Puro paredante, arriba santo que va en un progreso Si, si, si Puro paredante, arriba santo que va en un progreso Puro paredante, arriba santo que va en un progreso Puro paredante, arriba santo que va en un progreso